Se abre el melón y empieza la función, como se llama la obra Eterno Subcampeón. Hoy sabes que yo cuando entro, con la gente siempre me concentro. Pareces el logo de la comedia cuando vengo en el evento, porque te ríes por fuera pero lloras por dentro. Y yo me meto por el viento, sabes que vengo a darte tu cólera. Te arrancaré la carne y te dolerá, te quedará el cráneo por el ojo, eres fantasma de la ópera. Maldita sea, cuando llega Mau, sabes que siempre desea. Yo soy un actor que sí vale la pena, porque llevo 10 años dominando la escena. Así que ya lo ves, cuando Mau el asesino llega en interés. Yo soy asesino y no soy monótono, soy actor de teatro. No necesito micrófono. Mis páginas van a la máxima, pero te ganan con la mínima. Llevo cantando y disparando. Smooth criminal. Yo no te estoy desafiando a ti, yo estoy desafiando a la física. Cuando deformo el lenguaje de formas que no pueden explicarse de forma científica. Rap. Y yo no sé por qué presumes tanto tu carrera. Si esa mierda no es carrera, solo es un paseo. Resumida. A tres videoclips, un concierto al mes y un par de torneos. Ganaste a cara de perro, pero tienes cara de gata. Y dime, si ya no compiten ni el Sodi, ni el Kodi, ni el Papu, ni el Tata. ¿De qué se trata? Te llevaste pa' tu casa una medalla de hojalata. ¡Oh! Después de esta batalla puede que te trastornes. Asesino era tu nombre más que asesinar MCs. El gordo asesina postres. Yo asesino, asesino jueces. Asesino a ti desde que tenías nueve meses. Te voy a matar, MKS. Ay, perdón, perdón. Es que este perro se parece. Se parece. Yo asesino a la instrumental. ¿Sabes por qué me voy a acordar de ti? Porque igual a MKS lo partiré en free. Lo partiré en free. Yo sé que soy muy astuto. Este güey ya está caduco. Ella y tú son del mismo grupo. Y por ser de MC4 ya me llevé seis puntos. Sí, es de MC4. Y de hecho la otra vez le robaste a este vato. ¿En serio, novato? Yo soy John Wick, puta. Tocas a mi perro y te mato. Tocas a mi perro y te mato. Voy a consagrarme como la nueva leyenda. Dice lo mato, mierda. Los mejores no lo dicen. Los mejores lo demuestran. Sí, los mejores. Los mejores pueden. El video reacciona a Red Bull y a la God Level. Reacción a mí, a video reacciona de ustedes. A ver, hijo de puta, ¿cuánto dinero nos debes? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto dinero? Hoy, tu nombre es verso abstracto. Ponte estilo contrefacto para ser más exacto. Hoy, voy a comer rápido de rato. Porque asesino viene ya como un melo sin rapto. Tongo precisión. Yo tomo el micrófono. Tengo una adicción. A tener buena adicción. Ataco precisión. Yo soy el peletón. Y si soy el soldado, pues me rifo la misión. Hoy, voy a comer rápido de rato. Y ya está de high. Porque asesino, sabes que ya parada. Y le mando besos. Y dice que soy gay. Pero en el pombo la abierto bombas aquí en el pompa. ¿No tienes pompa? Te digo bye bye. Asesino, te pone con el rap y bye bye. Porque hoy voy a matarte en el escenario. Y mañana orinarme en tu tumba durante el rosario. ¡No! Y ya lo ves. Una y otra vez. Y ya no pongo el rap. Y sabes que te presten. Dejen pasar a la bala y saquen a la mierda a este. ¡Oh! ¡Por ti, por ti, por ti, por ti! Eres el XMEM más patético. Tu superpoder es perder fuera de México. ¡Oh! Fuera de México. Campeón en Perú, en Argentina. Y en todo el esférico. ¡Oh! Este se pone histérico. Porque siempre le han ganado los problemas con triglicéridos. Sí, él nos ha criticado. Porque somos gordos, él se ha enojado. Pero no es por salud que nos ha aconsejado. Es que Johnny Ventral lo ha traumado demasiado. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Te enseño cómo se hace el raponesa. Yo no tengo pumbres o mentales. Solo tengo riqueza sobre el insu mental. Para darte una rima que te va a dejar con la cabeza. Demasiado un imán, cortazo mental. Sobre esto te va a mandar para el hospital. No lo entiendes, lo sé. Porque tiene retraso mental. ¡Oh! Lo mejor. Esto suena más hardcore. Hoy vengo siendo la rima que ya te defecó. Te voy a meter por el culo en la bola de discoteca. Mientras bailas este ritmo. ¡Cheque, cheque, cheque, cheque! ¡Oh! ¡Oh! El del DFL te defecó! Eso es verdad, eh. Lo hago sencillo. En light, tu mental. Asesino rapea rápido, así con mucha fragancia. Pero viendo tu cuerpo lo mismo llama a la ambulancia. ¡Uh! Mira, llama la ambulancia, mi amigo. Sigo, lo persigo. La balanza, la equilibrio. No la libro. Aquí estás en peligro. Dime tres campeonatos y eres como Peña con los tres libros. ¡Uh! Así es que se mete. Te respeta. Asesino, ¿saben qué? Lo meto en el monociclo. Soy el ciclón. Tú cierras el hocico. Yo tengo un campeonato. ¡No! Menos como cinco. ¡Oh! Menos como cinco. Mira, me di cinco, ¿saben? Ey, ey, yo ya el cinco. ¡Sí! Ok, ok, yo... Nadie puede con tu grupo de MS4. Tienes muchas razones, oh, mi amigo. Nadie puede con MS4, pero solo si estás conmigo. ¿Por qué? Mira que ese no es un idiota. Asesino, la rima te le coloca. Habla mucho, pero quieren taparle la boca. Pregúntele al imbécil cuándo toca. ¿Cuándo está en una propa? Hoy estás aquí, pero te toca que te lance rocas. Pero mira, yo vengo a ponerte el fin. Estoy matando a mi hermano. Me siento como Caín. ¡Yeah! Ya. Viene aquí, te viene bien. Voy a trabajar aquí, como voy a digital. ¿Qué, qué? ¿Te sientes acá que pan? Creo que tu mano para este lado tiene imán. Por eso es que se van. Mi flow es el sudán. ¿Qué te insultan, madafaka? ¡Cállate con por angustán! Tú con por angustán. Dicen que yo traigo y pan. Pero tu foto está más duro que el foto de himán. Tranquilo que yo fluyo. Tu gana y talibán. Yo sigo representando a la lima. ¡Ay, man! Yo creo que la gente mira donde cayó la brisa. La mira como imita o la forma con la que improvisa. Se atesa, realiza. Mi flow la tonaliza. Viste que saqué tu flow y que allá no me derriza. Saca todo el rito, mi flow. Cuando llego, soy el free. Aunque no tenga garganta, sigo escupiendo skills. Nadie veía la liga. Fue por eso que volví, hijos de puta. Volví más por ustedes que por mí. ¡Y qué? ¡Sigue! ¡Por la verga, putos! ¡Cabrón! ¡Por la, por la verga, putos! ¡Cabrón! Nadie me va a sacar, putos. Y si quieren ahorrar tiempo, que le pasen todos juntos. ¡Cabrón! La cabra no se baja, el carajo te raja. Mi hermano te ganó. Con estigma el nombre te ganaron. ¿Qué estigma de verdad? ¡Ponte cápsula en las manos! ¡Última! ¿Quieres ver este ingenio que me crucifica? Ese va a ser su premio. ¿Hablas en serio? ¡Crucifícame! Y alábame por dos milenios. ¡Qué campeón, el Dios! ¡Ay, no mames! Dios Pisatu, me divierto tumbando titanes. ¡Tumbando titanes porque no hay ninguna furia! No puedes rapear, rapeo en tu penuria. Lo siento, estás mal acostumbrado. Con los ojos uno mirando a Taldín y otro a Stalingrado. Uno para un lado, pero mira que confisco. Yo lo tengo más grande que el maldito Belisco. A mí no me da pena que me digan que estoy disco. Vergüenza, me debería tener tus temas en mi disco. ¡Usted va a ser mi disco y tiene razón! Pregunta por mí, yo he ganado en todas partes. Tú no puedes ni ganar en el kiosco de Bellas Artes. ¡No! G, 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 G. Te parto, niño, es asesino. Solo un carnino. Ven acá, niño, sabes que yo te fulmino. Dices que en Bellas Artes, pues el arte te lo pongo con el tino. No vas ahí desde que eres engreído. Yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido. Sí, un maldito malnacido. Pero hay algo que no pueden negar del asalcino. Que es el mejor maldito freestalero que se ha parido. ¡G, G, 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 G! Así que mira, ¿dónde está tu patrocinio? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino. Yo estoy viajando, viviendo de mi sueño. El bebiendo playeras, viviendo de mi diseño. Y cuando quieras te enseño cómo es que te mata. Como asesino ya te lo percata. ¿Eso te duele? Amigo, yo me río. Presumes que me diste un coche que vale lo que las llantas del mío. Así que va. No se gana la liga sin jugar los partidos. No se gana la liga sin jugar los partidos. Lo que me dijiste me parece muy divertido. No digas que gano la Red Bull solo porque es aquí. Si te recuerdo la memoria, te partí el culo en Madrid. Así que mira, camarada. Yo vengo ya a darte la bocanada. Mi gente sabe que fumo de manera exagerada. Y por eso es que a mí un puto blog no me hace nada. Un puto blog no me hace nada. Lo siento, ya maricona. No pueden pararme esto, les regalo clínex. Les diré una cosa que no es un declive. Aquí paran el culo y los usamos como stripper. ¿Que se hay parado de culo? ¿Estás loco? Si le doy fotos a todos, aunque sea de poco a poco. Tú no estuviste con nosotros. Ahora por merguero no te voy a dar la foto. Voy a dar la foto para que te observe. Porque mira a mi hermano para que los dejo. Cambié de parecer, hijo de perra. Te voy a romper tu madre. Aunque ganes o pierdas. ¿Ya? ¿Acabaste, camarada? Esa fue tu rima. Estuvo de la chingada. Pégame, pendejo. Se me quita con pomada. Este golpe en el orgullo no te lo va a quitar nada. Él también ha representado allá afuera. Buen papel en AA. Te fuiste a la primera. Pero bueno, el rapero de mierda. Mira cómo observa a Cerda. Te va a llevar la cuerda. Te pone en la soga y te ahoga. Voy a hacerte matarte como lo hace el Oval. Observa, maldita Cerda. Llegaste contra asesino. Hoy ya te cargó la verga. ¡Eh! Este es Johnny Beltrán. Asesino. Mira cómo ya revienta. Ya casi ni pasas por la puerta. Johnny McDonald's te está matando y no te das cuenta. ¿A qué hora acaba el round? Pero también puedo ser el demonio. Y siendo el demonio tu millo. ¿Sabes por qué, pardillo? Porque para cuando tú me ganes una FMS, yo ya tendré nueve anillos. Tú tendrás nueve anillos. Qué bueno, mi amigo. Esos nueve anillos de la FMS van a estar contigo. Pero el anillo de Red Bull solo te ve como amigo. Te dice que no lo intentes, que ya se casó conmigo. Ok. ¡Suscríbete!